Un día de esos, un pastor estaba realizando un seminario de tres días. En el último día, cuando ya estaba a punto de terminar, bueno ya terminó el seminario, cerró el seminario, el culto salió y cuando estaba a punto de irse, es decir, se fue a la calle cuando estaba a punto de subirse a su coche, es cuando un hombre viene corriendo, llamándole, pastor, pastor, por favor, un momento. Cuando el pastor le ve, se detiene, ¿no?, vuelve a bajarse del coche, y el hombre le dice, por favor, pastor, yo no he podido venir hoy en el seminario. Y es cuando le pregunta al pastor, por favor, quiero saber qué tengo que hacer para ser salvo. Y el pastor le dice, has llegado tarde, ya no puedes hacer nada. Y el hombre se estalló, en plan que hasta quería, quería golpear al pastor. Empezó diciendo, hablándole malas cosas, ¿no?, malas palabras. En plan, tú por ser, porque eres pastor, por eso puedes decir que yo, por perder tu miserable seminario, por eso dices que yo he llegado tarde y que no puedo ser salvo, por eso yo no confío en pastores de ahora. O sea, empezó a decir cosas que suenan mal, cosas malsonantes. Porque tú, porque he perdido, no sé qué, porque he llegado tarde. Y el pastor le dijo, cálmate, hijo, cálmate. Mire, yo te estoy diciendo que has llegado tarde, porque todo lo que tenías que hacer, Jesucristo ya lo hizo por ti. Todo lo que tú tenías que hacer para ser salvo, Jesucristo ya lo hizo por ti. Por eso te estoy diciendo que tú ya has llegado tarde, ya no tienes nada que hacer. Tú solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque no por las obras un hombre es salvo, un hombre se salva, no, sino por la gracia de Dios. Ahora, dime, tú no puedes hacer nada, nada, no hay nada que puedas hacer para salvarte. Si quieres salvarte por obras, supongamos, ahora, hoy mismo, ¿cuántas cosas malas has hecho? ¿Crees que por las obras que haces vas a ser salvo? No, hijo. ¿Por qué? Porque no hay nadie en este mundo que puede decir que no ha pecado aún. Seas un pastor, un profeta. Pero la cuestión no es que sigas pecando, no. La cuestión es que aceptes al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador y tú y tu casa seréis salvos. Tú y tu casa seréis salvos. Porque Jesucristo en ti y tú en él vas a aprender a convivir. Vas a aprender a vivir sin el pecado. Aunque peques, aunque vuelvas a caer, Él te va a levantar. Vayas a donde vayas, Él te sostendrá en la mano. Y cuando te caigas, Él te va a levantar y te va a dar el coraje de seguir adelante. Pero tú sin Jesús, tú sin Jesucristo, si te caes, ahí es donde te vas a desanimar y dices, esta vida no sirve, esta vida no es vida. Hasta hay momentos que te sueles querer suicidarte. Pero tú, con Jesús y en Jesús, vas a aprender a ver más y más salidas y soluciones cuando estés pasando por unos problemas. Así que, querido hijo, querido hermano, querido padre, que hasta ahora no has aceptado a Cristo y que quieres ser salvo, quieres ser salvo, la única solución y la única salida es aceptar a Cristo en tu vida. Si querías hacer algo, si querías, digamos, dejar de fornicar, dejar de hacer que para ser salvo, esta no es la solución, no es el camino. El camino es simplemente aceptar a Cristo y ya después de aceptar a Cristo, el dejar de hacerlos, el dejar de practicar los pecados, será como resultado, pero después de haber aceptado a Cristo. Dios te bendiga. Amén.